Como es normal, cuando hay un entrenador nuevo tenemos que coger rápido su idea de juego, sus conceptos y en eso estamos todos trabajando al 100% para cogerlo lo más rápido posible y que se hagan las cosas como más les gustaría. Este año se añade que hay compañeros nuevos, entonces tienes que adaptar también a estos compañeros que acaban de llegar y ellos a los que estábamos aquí. Entre todos estamos en el buen camino y se va viendo la progresión de los partidos de pretemporada que poco a poco las cosas van saliendo mucho más.